He hecho muchos amigos en mis clases de español, y las clases son divertidas y interesantes. Mis compañeros y yo, y nuestra profesora, nos lo pasamos bien en clase. Estoy aprendiendo más sobre la cultura hispana, y cuando escucho música en español, entiendo más. Tengo amigos del Instituto Civantes, y salimos a restaurantes y a bares, y siempre hablamos en español para practicar. Todo el personal es muy amable, muy sociable, y todos son hablantes nativos de español. Es muy fácil para practicar. Me he dado la oportunidad de conocer a otros estudiantes. Ha sido una experiencia que ha mejorado mi aprendizaje del español. Las clases son algo descruto, y he encontrado a sus amigos nuevos. La calidad de los profesores, por un grupo, por además, porque hay un montón de actividades culturales, como el coro de español, como la cultura. Me encanta conocer mucha nueva gente. Estudio Civantes es que guay. Es conocido en Inglaterra como un lugar muy prestigioso y conocido por calidad. Y me gusta mucho la mezcla y la variedad de la programación cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!